¡Tabaco! Quiero que baila con el copo del gorro, esto, venga para acá, venga, vamos a bailar, si no te voy a, venga a la boca, venga a ver. Traemos la luz, trae la cura, la contra la cura, para la maravilla, tabaco. ¡Vamos, negra! ¡Tabaco y todo! ¡Fuera, vamos! ¡Buenas gracias! ¡Tabaco y todo! ¡Tabaco, tabaco, 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 pero tabaco, tabaco. Porque más de más de más de, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que viera, el creyente, aviones y diferente. ¡Tabaco y todo! ¡Tabaco, tabaco, 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 tabaco. ¡Tabaco, tabaco, 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 tabaco! ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay, ay! Y mientras que el manager se muere de calor. Lleva con valor tu cruz y no se la deja a nadie, y no se la deja a nadie, y no se la deja a nadie, que todos ya llevamos una cruz. ¡Oye, pozo! ¿Cómo se llama tu cruz? ¡Te llama Erika para toda tu vida! ¡Ay! ¿Y cómo se llama tu cruz? ¡Baila más! ¡Mira, palmas arriba! ¡Bla! 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 Me has olvidado, me has engañado, hoy que me encuentro a mí entre rejas, cuando me encuentro en tus aventuras como otros hombres aquí en mi hogar. Yo no lo creo, ni lo creeré, es imposible que sea cierto, si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. ¡Escucha! ¡Has engañado a otros hombres! ¡Fel medida y no te acostumbras! ¡Bueno, sin vergüenza! ¡Señor ante palabra 굉장히! ¡Bele hecho semvergüenza! Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, mamá. ¡Ay, qué rico baila! Báilenos tu chile, güey Eres tan fea y coqueta Así la vas con coqueta Mírenos tu palma Oye, ¿cómo baila? Báilenos tu chile, vamos maestro Báilenos, mira cómo bailando Báilenos nunca más Báilenos tu palma, cuenta Báilenos, y las palmas arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Mira palmas arriba! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres de Pente Piedra? ¡No hay ni otra! ¿Y dónde están las mujeres de España? ¿Dónde están las mujeres de España? Un saludo a Pana Caña Y que vayamos a su propio para comenzar a los de la noche ¡Mira palmas! ¡Ahora, pues prima! ¡Qué rico pasito de la hermana! ¡Mira la hermana de Pueblo Blanco! ¡Mira ese pasito! ¡Ah, ah! ¡Le nota que ha sido fiestera! ¡Ay! Esa negra se amaña Al compás de la caña Al compás de mis sabores Es mi negra suelidad Cuando busca mi cumbia Porque mira como siempre con caramba Con mi bollera colora Por eso que mira Siempre mira con caramba Con mi bollera colora Oye mira siempre, que mira siempre soledad De acá pa allá, de allá pa allá ¡Arriba! Con mi bollera colora Oye mira como que como siempre soledad Con mi bollera colora Señoras y señores Y esta es Scratch to Brasil Y la palma por Scratch to Brasil ¡Arriba la palma por Scratch to Brasil! ¡Arriba la palma por Scratch to Brasil! ¡En pib stability! Y las palmas por ustedes ¡Arriba! ¡Ya! ¡Ya! Y todos arriba ¿Quién será De mi vida sin ti? ¿Quién será Que no puedo vivir? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Quién será ¿Quién será De mi vida sin ti? Que no puedo vivir De mi vida sin ti ¿Quién será Un saludo para todos los españolas Que molestan de la noche ¡Ahora, querida! ¡Ahora, querida! ¡Ropas, ropas, ropas, ropas! ¡Que se escuchen las palmas bien fuertes para la lluvia del rollo, señores! A ver, ¿dónde están las mujeres con las manos de arriba? Quiero que griten bien fuerte, ¿ok? ¡Mujeres! ¡Mujeres virgen! ¡Yo grito! ¡Bandas arriba! ¡Pla, bla! ¡Eso! ¡Va a seguir bailando! ¡Dios! ¡Va a seguir bailando! ¡Va a seguir bailando el esposo de un miento! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Va a seguir bailando! 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 de la fiesta, chicas, un grito, el microsexual de Jesús María, suena, primo, y las palmas de arriba que suelen, eso, palmitos arriba, palmitos arriba, palmitos arriba, porque eso todavía continuaba, y las palmas que suelen, una loma de tía Erika, de Magdalena nomás voy a decir, y las palmas arriba, ay, 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 llegó el que tú me esperas, bueno y me dices. Bueno, 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 pues llena la burrita, pues llena la burrita, pues llena la burrita. Oye, bueno, mira que todo está bailando, que todo está bailando, que todo está bailando. Y toda la gente, ay, ¿cómo le están bailando? Que todo está bailando, ay, ¿cómo le están bailando? Las manos arriba, y las manos arriba Y las manos arriba, y las manos arriba ¡Ay, ay, ay! Todas las mujeres, bueno, creo que, hermano Tú ha llegado tarde ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y en tu casa tú haces eso? ¡Oye! Tú que ha llegado tarde, hermanito Tú ha llegado tarde, escucha Pásale la voz, pásale la voz Tú ha llegado tarde, ha llegado tarde, escuchen para que sepan A ver, mujeres, por favor, ustedes virgen de su grito Ahí está, ya hermano, ahí está, ya me enteraste, toma la mano Anda juntando, juntando ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Mira, buena sabiduría! ¡Ahí está! Esta es la canción de Jesús Pozo, el último polvorete Mira cómo se ría, ahí sí cómo se machica, ¿no? Mira, 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 ¿verdad? Ahí está, chibolas, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ajú! Tu promoción tenía que ser, pues Linda la voz ¿Quién pudiera tener la tifra que tiene el gallo? ¡Y las palmas arriba! ¡Va, va, va! ¡Eso! ¡Ajú! 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 ¡Ay! ¡Vamos, dice! ¡Vámonos! 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 ¡Cuáles son los aplausos para ustedes, chicas! ¡Esto es justo que quiera calma! ¡Sí, para mí es para yo, de Arroyo, de mí es hoy! ¡Gracias, manita de mi corazón! Y solamente para ustedes lo voy a hacer. ¡Un abrazo! Por ti lo voy a hacer porque te veo que estás... Porque estás un hombre sensible. ¡Ay, está! ¿Ah? ¿Se dan cuenta o no? A él le dicen turbina de avión. ¿Saben por qué? ¿Por qué? De vez en cuando se come una paloma. Esa es la que va a ocurrir. De vez en cuando la va a decir. Bueno, y queremos decirle un agradecimiento, por supuesto, al personal, al administrador, por habernos invitado el día de hoy a tres grandes artistas. Empezando por Sincón Caliente, Héctor Ladó, y ahorita dedicándonos con su mejor repertorio, Chue Arroyo. Gracias, hermanita. Un aplauso para ustedes. Me voy con esta canción que ustedes me hicieron, no más nada, pero de verdad siempre agradecidos y cuando quieran, ahí estamos con ustedes, maestros. Muchísimas gracias en nombre de mis hijos, para ellos. Amén. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Los que las damos! ¡Alegría! ¡Sanza! ¡Los que las damos! ¡Los que las damos! ¡Oye! ¡Oye! ¡No la aprientes mucho! ¡No la aprientes mucho! En los años 1600, cuando el día nos mató, la calle de Pernanjena, aquel hecho de aliviar. Pernanjena, el barrio de los negros, el barrio de los encadenados, el salón de tierra, el clarito perfecto. Esclavitud de pepa, esclavitud de pepa, esclavitud de pepa. Pernanjena, el barrio de los negros, el barrio de los encadenados, el barrio de los encadenados, el barrio de los encadenados. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato, la tonelada le llevó. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato, la tonelada le llevó. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato, la tonelada le llevó. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato, la tonelada le llevó. Lanzamos nuestro nuevo disco que hemos hecho en Colombia, que se llama Mujer Viajera, esperando que lo reciban de todo corazón en Radio Mar y en Panamericana. Ahí estamos, desde Colombia, para mi Perú, los quiero tanto, con mucho cariño para mi maestro. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato, la tonelada le llevó. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato, la tonelada le llevó. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato, la tonelada le llevó. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato, la tonelada le llevó. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato, la tonelada le llevó. Muchísimas gracias, vamos a dar pase al sorteo